¡El sol! ¡Leguelón! ¡Failar! Oigan amigos, quiero que sepan Tengo un problema, pero grandote Hablo muy triste y preocupado Porque para todos me mojo el bigote Oigan amigos, quiero que sepan Tengo un problema, pero grandote Hablo muy triste y preocupado Porque para todos me mojo el bigote Si tomo tequila Como cerveza Como calor Como jugo de paya ¡Leguelón! ¡Uh! 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 ¡Oh! ¡Oh, hey! ¡Armán! ¡Ermán! Oigan amigos, quiero que sepan Tengo un problema, pero grandote Hablo muy triste y preocupado Porque con todos los mojos y goles Hoy gran amigos quiero que sepan Tengo un problema, pero ganó Andamos tristes y preocupados Porque con todos los mojos y goles Tomo tequila, mojos y goles Tomo cerveza, mojos y goles Tomo pelón, mojos y goles Jumbo falla, mojos y goles ¡Uh! 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 ¡Ah! ¿Miria Ruiz? ¡Miria Ruiz! ¡Miria Ruiz! ¡Miria Ruiz! ¡Miria Ruiz! Era mi novia, no me ha pecado Porque el ligote le hace cosquilla Dale pesado al ligote Vende ligote, te caras la mía Era mi novia, no me ha pecado Porque el ligote le hace cosquilla Me beso en la oreja Me beso en la mano Me beso en su boca Me beso en su costa Me hace cosquilla Me hace cosquilla Me hace cosquilla ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Escaré! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! Los profesores también para poderse Apan Y esto va directamente hasta la ciudad de México Así es que toda la gente que viene llegando estamos grabando en vivo y en directo a todo color Dice así Mirá Van tú tres de hombre Te la vengan ¡Vamos! 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 ¿Es eso? De ahí me ofrientan a mi pas y la colé por hilareo Me adoraste de caballo y me quité el pelo güero Pero con la bailarina que me retachea de nuevo Y ahí me crié la mamita y me colé el boliaredo Y me traje el gabacho y me piste el pelo güero Pero con la bailarina que me retachea de nuevo ¡Gracias! ¡Claro y sí! ¡Señores! ¡Jota Zapa! ¡Para Estados Unidos y México! ¡Claro! ¡Señores! ¡Señores! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Salud y gloria para ustedes, señores.